Tiene la palabra el señor Maroto. Señor Sánchez, yo lamento muchísimo la respuesta. No me lo pone fácil hoy. Yo concibo la política como ese espacio de encuentro necesario entre distintos para construir, no para destruir. Para aportar, no para crispar. Para sumar en definitiva si esté en el Gobierno o en la oposición. Y de verdad creo, señor Sánchez, que ojalá tengamos muchos debates en ese sentido. Pero también quien me conoce sabe que no me he callado nunca a una verdad, aunque duela mucho escucharla al que tengo enfrente. Y hoy por la tarde no me queda más remedio que decirle a usted la verdad. Señor Sánchez, la mentira es la peor cualidad de cualquier político. Peor incluso que la ineficacia. Y usted, señor Sánchez, sin ponerse colorado ni una sola vez, miente. Señor Sánchez, no sé cuál es la razón por la que ese episodio de Dels y Ábalos para usted es una mera anécdota. No sé si quizás el señor Iglesias o el señor Zapatero le han convencido ya de que el señor Maduro es todo un demócrata. No lo sé, o puede que sí, porque está visto que hay presidentes socialistas que consiguen solo en tres tardes aprender casi todo lo importante. En todo caso, señor Sánchez, el episodio de Dels y de Ábalos no sucedió en el limbo, ni sucedió en el país de nunca jamás. Que no, que es que sucedió aquí en suelo español y europeo. Y por eso alguien tuvo que darle la instrucción al señor Ábalos para saltarse a la torera la instrucción de Bruselas que impide a personas como esa señora número dos de Maduro pisar nuestro país, porque ha vulnerado sustancialmente los derechos humanos y por eso cae sobre ella esa sanción. Y a mí me parece que sobre quién dio esta instrucción al señor Ábalos parece muy claro, señor Sánchez, que fue usted. Señor Sánchez, si me acepta un humilde consejo le pediría que no siguiera las recomendaciones de la señora Calvo. Ya sabe cuando dice que eso de Venezuela no importa a nadie, que el caso Ábalos no importa a nadie. Mire, sí importa y cada vez importa más. Importa a Portugal una vez que se han dado cuenta que se ha violado su espacio aéreo por una maniobra de su gobierno. Importa a Francia cuando han descubierto maniobras para que no se reciba allí a Guaidó. Importa a Felipe González cuando dice que Dels y no tendría que haber aterrizado en el aeropuerto de Madrid. Fíjese si importa, señor Sánchez, que hasta la justicia ya le importa y hay una jueza detrás de ustedes, detrás de este caso y detrás del señor Ábalos. Mire, si importa. Señor Sánchez, ¿cuántas mentiras más para tapar la gran verdad? El problema, su problema, es que usted no es nuevo. A usted ya le conocemos. Y entonces sabemos cuál es paso a paso la reacción que tiene cuando le pillan. Y cuando le pillan siempre hace exactamente lo mismo. Primero, negar la mayor. Todo es mentira, todo es falso. La segunda es calificar a todo el que le canta las verdades del barquero como la ultra, 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 ultra derecha. Y en tercer lugar, y siempre es igual, acaba poniéndose usted muy, muy tenso. Y entonces llega el exabrupto. El exabrupto que en ocasiones utiliza usted cualquier ocurrencia con tal de que pueda sentarle mal a su adversario. Bueno, pero si es que lo hizo usted conmigo mismo, sin abrir la boca en el Congreso de los Diputados, en su propio debate de investidura desde la tribuna. Si es que fue algo así, me llamó presidente de Sotosalvos. ¿No se acuerdan? Fíjese qué gracieta tan iluminada. Qué brillante. Seguro que tiene para la réplica alguna ocurrencia mejor, señor Sánchez. Algo más divertido. Le voy a decir lo que piensan en municipios como ese, en los pequeños municipios de la España rural, lo que piensan sobre usted, hasta los suyos. Dicen que es una ocurrencia tener una cuarta vicepresidenta del Gobierno ocupada de la despoblación y luego tener un Gobierno que ataca precisamente a los agricultores. Allí sí se ríen, pero de chanzas diferentes, algunas que cantan sobre el señor Iglesias. Por ejemplo, esa que dice algo así como el señor Coletas come luvina y el agricultor en la ruina. ¿Le suenan esas cosas? Eso sí se dice en la España rural. Y lo que todos dicen en la España rural, hasta los suyos, sin excepción, es que para usted la España despoblada, señor Sánchez, es solo eso que se ve desde la ventanilla del Falcon. Señor Sánchez, volvamos a lo importante. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible. Mentir ya sale gratis a cualquier Gobierno de su gabinete. Y lo hacen porque el que preside el gabinete ha hecho de la mentira la forma de hacer política. Nos mintió a todos cuando dijo que no pactaré con los independentistas. Y mire dónde está. Por cierto, es muy revelador que nombre al ministro de Fomento, notario mayor allí en la mesa, de la vergüenza para negociar con Torra. Sabremos que cada vez que el señor Ábalos nos cuente cualquier cosa, será igual de mentira que todo lo que cuenta cuando le preguntan por Delsi. El señor Ábalos mintió cuando dijo que no podría formar un Gobierno con Podemos dentro, que le quitaba el sueño, decía. Madre mía. Y ahora duerme a pierna suelta y escucha muy atenta las recomendaciones del señor Iglesias, especialmente sobre RTVE y el CNEI. Señor presidente, usted ha demostrado que su interés personal va antes que las obligaciones del presidente del Gobierno, incluso antes que el interés general de los españoles. Pero ¿sabe lo que sucede, señor Sánchez? ¿Sabe lo que sucede? Que por muy resistente que usted se crea, por muy resistente que se crea y piense que se puede tapar una mentira con otra, al final esto de mentir todo el rato y mentir a todos es imposible. Y si no al tiempo, señor Sánchez. Gracias, señoría. Gracias.